...tampoco es que esto te requiera mucha preparación Buena gente, no sé a quién se lo vamos a transmitir Mi nombre es Agent Master, estoy con Duki Boy Y acá estamos probando un juego, ¿cómo se llama Duki? Reinos de las Estrellas ¡Chon chon chon! Aceptame la challenge Claro, es... Es básicamente un juego de... Cartas Claro, cartas Es un juego de cartas con la particularidad de que es un... ¿Cómo habías dicho la otra vez? Builder Deck Deck Builder Hace 3 años que no juego esto, así que me voy a llevar... Ah, cierto que hay que hacer doble click Bueno, mientras vos haces eso yo voy explicando Básicamente, el juego es muy sencillo Tenés cartas que te dan puntos amarillos que son puntos de tratado Con los que podés comprar las cosas que te van apareciendo en la mesa y se te van refrescando Como ven, algunas tienen facciones Si tenés de varias facciones Eh, no sé si tenés que pasarlo, no sé si te queda algo más para hacer Ya pasé el turno ¿Pasaste el turno? Sí A mí me cuenta como que sigue corriendo el tiempo El tempo Debe ser el turno Ah, no Y no es el turno Ahí está No sé por qué tengo que apretar dos veces Bueno Como ven, punto amarillo Eh, bueno, lo que les decía Nos dan Es loro Claro, es loro Punto de tratado Lo que hacemos es comprarlo y lo sumamos a nuestra masa de descarte Oh, qué hijo de... No Bueno Después tenemos... Hago una explicación rápida y termino el turno Tenemos los puntos rojos Que sirven para atacar Cada uno en este caso empezamos con 50 puntos de vida Él porque tenía un punto rojo me pudo atacar Un punto de ataque Y como ven, como les decía Las facciones cuando... Por ahí tenés de varias facciones Algunas te dan beneficios Y básicamente nada Se... Ahí va Todo se va descartando Y una vez que te quedás sin mazo Se mezcla y se vuelve la cosa Entonces vos compras, lo metes en la pila para después utilizarlo Tenés que pensar bastante a futuro con esto Y nada Como ven es... El juego es sencillísimo Pero tiene una complejidad Que ni te cuento, papu Lo bueno es que te deja ver tu mano En turno de atro Y como ven, bueno, algunas tienen habilidades Me pondría a leerlas todas Pero sería molesto para mi compañero Y aparte me estaría delatando Como ven, lanzamos naves espaciales Y tenemos esto que son... También... Bases espaciales Algunas tienen el escudo plateado Es decir que podemos sortearlos Necesitamos atacarlas Algunas tienen el escudo negro Necesitamos hasta... Primero matar es la nave Y luego... Para luego poder atacar al enemigo Y creo que no me estoy dejando nada La verdad que marcha bastante rápido el juego Pero con el combo Tardo un poco más simple Bueno... Ah, es cierto que las azules te cubren Ya me estoy acordando un poco Mmm... Son como las blancas del Maya Claro En realidad las azules y las amarillas Son como las que no me gustan Pero bueno... La... Por eso destruí la carta amarilla La roja La roja cuando aprendí a utilizarla Porque como ven cada una A cada facción Corresponde a una raza alienígena Y como que tienden a determinadas cosas La roja tiende mucho a destruirte el deck Y vos decís ¿Para qué mierda quiero sacarme el deck? Para destruirte cartas Pedorras y débiles Porque como todo va en la pila de descarte Te destruís una carta débil De la pila de descarte O de tu mano si querés Y aumentar la posibilidad De que te toque una carta fuerte De la que estuviste comprando Ahí sacrificé mi... Creo que se llaman bases Tenía un efecto secundario Que la destruyo Y me da 3 de oro Con lo cual compré una carta amarilla Acá estas dos rojas Tienen ese efecto Que te da 2 de rojo Si la sacrificás Esta amarilla también Otra Acá por ejemplo El lanzador que tengo Este O el explorador Si lo sacrifico Tengo 2 puntos de ataque Es mucho oro Las amarillas lo que hacen Es generan mucho oro ¿No? Generan... Las amarillas Si generan mucho oro Y se papotean mucho entre ellos La... Y las azules Las azules medio que también Las verdes te agilizan mucho el mazo O sea como que son mucho de robar De robar o de... De atacar Voy a sacrificar Vamos a ir haciendo Juntito Me dejé el whatsapp web activo Jijijiji Así que Interesante carta Hay veces que uno puede decir Oh Las cartas grandes son las mejores A veces es mejor conseguir algunas Varias baratitas Que se vayan papoteando entre sí Que una muy grosa Porque Si podés ir haciendo las sinergias Una cadena de sinergias Yo he llegado a lanzar hasta 10 cartas En... Con... Con una sola mano ¿Qué es eso? Te tocó mucho daño Las verdes Si juntan mucho Acumulan mucho daño No sé cuál es Creo que sacrifican Las rojas tienden a sacrificar el mazo Justamente para Sacrifican a los débiles Para dar paso a los fuertes Las amarillas Si Tienden a darte Oro O... O joder el enemigo también Como por ejemplo Esta carta Que el... Esta nave que lancé No sé ¿Por qué tengo un 1 Y una flecha gris? Porque una de las Una de las naves amarillas Justamente Te hacía Ah, tengo que descartar Claro Cuando empezás el turno Tienes que descartar una Entonces empezás con 4 Interesante Bueno, las amarillas Medio que te jode con eso Las verdes también Tienen algún efecto De joder Eh... Pero como que Las amarillas Tienden más a subirte Contadores Y las verdes Tienen más a Agilizar O destruir cosas O agilizarte el mazo De robar Y todo eso Te tocó mucho daño Entra Un puntito de daño ¿Qué es esto? Uy, mirá Que linda carta Están apareciendo Un montón de verdes Eh... Agote de beneficio Agote empezó a tomar Todo verde Juliado Y esto Ah, aquí está Esos puestos avanzados Están buenos También Porque te defienden Se descienden No No, ahí estoy Quiero El Viper En la idea No, ahí no voy a hacer nada más Me guardo esos puntos Sí, porque no No te conviene Comprar tantas cartas Yo necesito Bueno Ahí está Perdón, estaba mandando un mensaje Turo No estoy tan mal Pero el tema es que vos tenés Cada mano que bajás Tenés mucho daño Y me lleva 10 Turo Mostra Carto Y... Nada Se finimo Nami Sí, justamente el azul Es un buen Contra Contra el Opera mucha vida Ahora no están saliendo Muchas verdes Así que Se me está jodiendo Y también No me acuerdo Cuál es de todas las facciones Que Que podés ir eliminando Cartas Porque ahora tengo El mazo lleno de mierditas Que no me sirve Me están Me molestando El rojo Mirá, ahí tenés justo La que está entre las bases Rojas Mmm Podría llevarme esa Si, si yo empecé a agarrar También rojo Ya cuando estás Mid game Empezar a tener Un par de rojas Que te limpian basura Es genial Ah Bueno, ahí He echado mi escudillo Tres Tres y tres No tengo Ay, no sé si voy a llegar Bueno Se resiste a morir Todo va a depender de esta Mierda Cuánto tengo Una mierda Eh A ver Bueno Vamos a hacer así La descarta directamente De la mano Acá me llevo esto ¿Qué hace esta mierda? Y vamos a rezar Porque no solo No tengas doce de daño El siguiente turn No, pero casi No, pero casi Bueno Ya la voy a manejar Tuve suerte con las verdes al principio Porque fui bajando de poco Si, yo justo Si lograba aguantar ese turn Creo que lograba dar la vuelta Pero bueno Porque me tocaba Me tocaba justo Un montón de sinergia Pasa que Empecé a agarrar un montón Y no conseguía rojas Para descartarla Eh Jugamos una más Si querés Dale No, verga ¿Crees que te acabó? Si Está bien Está bien Para empezar Bueno Eh Oh Que no te va a comprar Culeado Estoy pensando Con cual color me voy Eh Vamos Podrían poner los rojos Oferta de navidad Salen en oferta Los DLC Hay una expansión Que te agrega Como más de 100 cartas Mirá la que salió Te la regalé Te la regalé Mirá No sé si esa fue la que salió recién Estaba mirando para abajo Si, si Es esa También tenés que estar Atento a lo que está haciendo el otro Porque Lo que está comprando Y todo Yo en el anterior trataba de romperte las cartas que te iban a servir Igual es un juego Igual es un juego raro Porque no hay tanta interacción entre los jugadores Es como medio una carrera Armamentista Claro Qué mano de mierda Qué mano de mierda Qué mano de mierda Eh Ah Ah, claro Son los rojos los que Destruyen cartas Qué hago Rojo verde O rojo amarillo Comprar rojo amarillo No me guardan Chorizo de ataque Mmm Ah, cierto Que no te No se guarda El revir ataque Oh No 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 Para cuánto ahora tendría Uy Eh Esto sí me gusta Matar Y leer Y leer Más Primero esta Después esta Me encanta, esa roja me encanta Al chorongo ¿Qué es esto? ¿Por qué no? No, 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 no Bueno Porque encima no dejo de contar como roja O sea, esa roja Dos cartas, dos cartas Cuando tenés los scout o los viper dentro de todo Pero cuando tenés todas cartas piola Es un dolor de pija eso Sí, lo estoy pudiendo comprar Esa estrategia la aprendí con otra máquina Que me empezó Llega un momento que a veces me podía jugar solo dos cartas Tiene una rompehuevos Bien Ya tengo demasiadas cartas Bueno, más o menos nos vamos armando Interesante ¿Qué estaba haciendo yo? Rojo, amarillo Sí, por favor No me sirve Así Puedo romper esta ¿Esto qué hace? Estaba tratando de decir Si sacrificar esa para aligerar el mazo O guardarla para después Porque tengo muchas cagaditas Sí Eeeh Chau, que está muy útil No, bueno Sí, sí Ya está Nos guardamos Por ahora Me dejé una carta Si me dejara ver ¿Cuánto sale la amarilla esa que me está tapando? Eeeh Hay una que vale... La amarilla vale cinco La de base Después no sé si hay otra Mmmmm Tara ta 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 ¿Cuál va a cortar esto? War War Star Barry Bex Una ronda de eco vamos a hacer Hostia puta Es un ser... Brain Ward What the fuck No me había puesto a ver el arte de todas las cosas estas Tengo seis Así que El explorador me acabo de dar cuenta que parece una poronga Todo parece una poronga con suficiente imaginación Indeed ¿Por qué tengo una carta azul? ¿Cuándo compré yo esto? Si es la única carta azul no puedo hacerla sin él Pero me cago en la cagada Bueno Al pino A la mierda del cerebro Oh shit No Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Dios mío Dios mío Lo que hace una combinación nomás de carta Bueno Qué corno hacemos Eh Voy a comprar una carta de ocho de oro No, ahora se me arroja Y con uno de oro me lo meto en el culito Y con uno de oro me lo meto en el culito Y con uno de oro me lo meto en el culito De hecho Usa lubricante De hecho De hecho Y va a ser así Y va a ser así Y va a ser así Y va a ser un facial no Bueno, va Bueno, va Todo va a depender mucho de esa carta Es una cagada Me parece perfecto Lo acepto y lo asumo Bueno 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 Interesante. ¡Oh, cari! Ha aprendido a utilizar mis trucos en mi contra. ¿Cómo está la inflación? ¡La puta madre! No, yo hice sin querer, no me importa. Siempre daño. No tengo pensado comprar. ¡Dios mío! De hecho, me la voy a jugar. ¡Sí, me salió! ¡Da, la mierda! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Las verdes son tremendas! ¡Sí, hacen una bocha de daño! Bueno, seguiría jugando pero me tengo que ir al carajo. ¡Muy lindo todo! Sí, yo creo que también. Bueno, todo interesante. Algún día desempataremos. Dale. Bueno, nos vemos, negro. Cuídate. Matri y maestra, que déjalo unir si no creen. Dios, la verdad, mucha suerte. Nos estamos viendo en la próxima. Tschaditú. ¡Dala mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! He may have just killed a man. If anyone asks, Jaden did it. Yeah!